hola bienvenidos al canal el día de hoy te mostraré cómo realizar este lazo o esta ojeta que es en tejida en crochet como verás este está pues estira está gruesa nos puede servir para diferentes proyectos de hecho lo vamos a necesitar para los próximos dos proyectos que vienen y este lo puedes utilizar para cuando haces morralitos o bolsas que llevan un agujeta alrededor o para zapatitos o incluso hay algunas blusas o alguna prenda de vestir que lleve agujeta para poderse amarrar para ese tipo de prendas vamos a utilizar lo que es el cordón no sé cómo lo conozcan no puede ser un cordón o una objeta una cuerda este y es muchísimo más más firme que una simple cadena y la verdad queda muy bien y es súper sencilla de hacer dependiendo el material que vayas a usar a utilizar es la forma en que te va a salir pues lo grueso está por ejemplo es hecha con un hilo de algodón mercerizado es del número 10 es muy delgado el hilo con el que yo la realicé está de hecho se ve un poco elástica y este y queda pues para para los proyectos te queda muy bien esta es la delgada esta pues ya es usando un hilo más bien un estambre más grueso este ya es este de numeración me parece que es de la número 6 u 8 no recuerdo muy bien qué numeración sea esta pero con este tipo de estambre nos queda algo más grueso incluso algunas capas también llevan algunas pues sí unas objetitas una cadena para poder sostener y esto pues nos ayudan incluso te pueden servir hasta para asas para bolsas este es tan muy fácil lo único que vamos a necesitar pues va a ser dependiendo el grueso es que tú la vas a tener va a ser dependiendo el material que uses yo voy a utilizar ahora este estambre de algodón que es del número 4 y entonces pues nos va a quedar en medio de estas dos ok y vamos a trabajar haz de cuenta de este tamaño quiero yo mi mi agujeta o mi cuerdita o mi mi cinta no sé cómo la quieran llamar de esta medida la quiero entonces lo que tienes que hacer es sacar cuatro veces esa medida entonces tú doblas aquí ya llevas dos aquí llevan tres y aquí llevan cuatro aunque en esas cuatro marcas con tu dedo este se va a tejer como si fuera doble este lazo es el que está cortado bueno no es el que está cortado sino este es la el inicio de nuestra hebra y este es el que está pues unido a nuestra a nuestro estambre aquí vamos a realizar pues nuestro primer punto yo como siempre tuerzo hago mi primer punto y así me queda ok aquí yo separo mis hebras esta es la que se me va a acabar y ésta la vamos a trabajar de la siguiente manera ajustas y con esta vamos a tejer nuestro trabajo y está únicamente la vamos a ir agregando a nuestro tejido por ejemplo lazas de adentro hacia afuera se fijan así no nosotros por lo regular lanzamos y hacemos el punto así la agarras al revés sostienes y con tus dedos sostienes aquí abajo para que se te cree el primer punto aquí sacas los dos se fijan ahí yo ya saqué nuevamente vuelvo al azar así ahí se prende lazas y sacas los dos pero no estoy lanzando en el que está pegado a mi bola de hilo sino el que está acá en la punta nuevamente lazas así es como lanzamos normalmente vamos al azar de la forma contraria lazas llevas hacia adelante agarras tu hebra de la que está pegada al hilo y sacas lazas y sacas los dos lazas sacas los dos con uno lazas y con el otro y lo sacas lazas lazas sacas lazas nuevamente y sacas lazas y así nos vamos a ir hasta completar la medida o hasta acabar esta hebra que es la suelta que es la que te va a llevar la medida que tú querías nada más la tienes que sacar la medida cuatro veces para que te dé el largo que tú desees y así te va a quedar tú la citó auto agujeta te digo nos puede servir para muchas cosas es muy sencilla de hacer muy rápida de hacer y queda bonita no queda fea por acá se ve la una cadena por acá se ve la otra cadena no se ve tan mal y entonces te digo que la puedes trabajar con diferentes estambres este es el grueso que me quedo a mí si usas otro un poco más grueso pues te queda así y si usas el algodón mercerizado el delgadito te queda así puedes utilizar cualquier material que más te guste o que vayas a ocupar ahora para terminar suponte que aquí ya hiciste la la medida que tú querías ok aquí termina si paras continúas tú lazas aquí y vuelves a agarrar nada más agarra tu cadena derecha ok porque si tú continúas y giras te va a empezar a quedar enroscada y no queremos que pase eso si tú dejas tu hilo por alguna razón por un momento regresas y la pones derecha y sigues lanzando y eso ok vas a continuar hasta que tu hebra pues prácticamente se haya acabado o hasta que tú veas que esté que llegue la medida que tú quieras ok aquí ya nos quedó esto yo prácticamente eso es lo que dejo aquí hago mi última vuelta aquí yo corto mi hebra aquí aprieto se forma el nudo y luego lo único que nos queda por hacer pues es esconder estas dos hebras ok pero no cortes que te quede largo que te quede y ya te va a quedar tu cuerdita te digo las puedes utilizar para asas de bolsas la puedes utilizar para alguna prenda de vestir para zapatitos para los morralitos que llevan ahí para poder abrochar para cualquier cosa que tú vayas a necesitar un lacito pues estos son muy bonitos muy sencillos de hacer muy rápidos y lo que me gustó es que lo puedes hacer con el material que tú quieras ok espero que te haya gustado el vídeo y recuerda si te gustó y te ayudó pues suscríbete al canal dale like lo compartes y nos vemos entonces en el próximo vídeo adiós no 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 no